Vamos a empezar con la dinámica de la hexascena. Tenemos a las protagonistas de Hexatlón, pero también tenemos a las protagonistas de este programa, a Neturu y Laura allí, que van a estar compitiendo. Les voy a explicar de qué se trata eso, porque hay comensales que son muy exigentes y están esperando sus alimentos. Miren, de este lado tenemos diferentes platillos, desde una sopita, un caldo, una ensalada, el postre, la bebida y el café, que van a tener que llevar de esta mesa que es la cocina, al otro lado donde están los comensales, que son muy exigentes, caras de exigentes, muy exigentes y van a estar apurando. Tienen solamente, chicas, dos minutos para llevar todos los alimentos de la cocina a la mesa de los comensales, ¿ok? El equipo conformado. Quiero que me digan nombres de equipo. A ver, Natalia y Anet, ¿cómo se llama su equipo? Las Huejas. ¡Las Huejas! Para que opinen en redes sociales. Y del otro lado tenemos a Ana y a Laura allí, que se llaman... ¡La Regia! ¡Las Regias! Está bien, perfecto. Chicas, pasen a la cocina, pasen a la cocina, están amarradas, no se pueden mover casi. Con estos palos hasta la cocina, váyanse a la cocina, váyanse, váyanse con confianza. Es que se tienen que coordinar. Digan, derecha, izquierda, derecha. Yo ya les estoy dando ahí... No les doy tips, no les doy tips. No les doy tips, ok. Están listas, tienen dos minutos. ¿Listos, equipos? Comenzales, enojados, apurando a ellos. Es platillo por platillo, podemos poner todo. Platillo por platillo. Venga. Platillo por platillo. ¿Están bien? ¿Están listos? Sí. ¡Corre tiempo! Dos minutos. ¡Ahora! ¡Empieza la competencia! Primero el vino, primero el vino. ¡Ah, ya empezamos, ya empezamos! Ya empezamos. Primero el vino, por favor, primero el vino. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No le voy a sentir el vino en la ropa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El plato, la ensalada, la ensalada, la ensalada! ¡Venga! ¡Pregúntenle, pregúntenle a los comisales! ¡¿Qué quieren, qué quieren, qué quieren? ¡¿Qué quieren, qué quieren? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Van empatados, van empatados! ¡Van empatados, van empatados! ¡Van empatados los dos! ¡Pero rápido, Anés! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Ya lo mancharon! ¡Mancharon y mantén el vino! ¡Están enojados, están enojados! ¡Corre, corre, corre, Anés! ¡Corre, que se se caiga el palo más! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No me importa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡Cuánto falta, cuánto falta! ¡Ven el plato fuerte, no creen! ¡Van ganando, Anés! ¡Van ganando, Anés! ¡Van ganando, Natalia! ¡Las regias se están quedando atrás! ¡Córrele! ¡Las regias van muy atrás, regias! ¡Falta solo el café del equipo de Anés, Tuguro! ¡Van ganando, Anés! ¡Están tirando todo! ¡Anda, Anés, se cae! ¡Anda, espérate! ¡Están, espérate! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Van ganando, falta! ¡Tiene la mano metida! ¡Está en la mano del plato! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Qué te pasó? ¡Laura allí tiraste todo! ¡Anotaron las regias! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto es una repetición! ¡Espérate, no nos podemos desapercibir! ¡Ahí tienen problemita las regias y se caen! ¡Y se caen abajo! ¡Parece que huaca la regia y se caen! ¡No manos! ¡Bueno, no nos podemos desatar! ¡Laura, Laura, Laura! ¡A ver, Laura! ¡No nos podemos desatar! ¡A ver, espérense! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Te voy a caer! ¡Laura, Laura! ¡Impresiones, por favor! ¡Impresiones, Laura, por favor! Oye, lo peor del caso es que como ya sabía la dinámica, empecé con Ana, hay que practicar, hay que practicar, y no, aquí, amiga, no lo logré. En realidad pensé que iban a ganar porque ya tenían la técnica, pero las grandes ganadoras, préngase para acá. Son las buenas ganadoras. ¡Agnés! ¡Pasé el culo, pasé el culo, pasé el culo, pasé el culo a usted! Vaya, los de atrás, los comensales, enojadas, buen servicio o mal, vienen otra vez a mi restaurante. Jamás nunca en la vida, ya tengo una demanda. Me traen una cosa que parece un pozole con cuatro dedos adentro. Patitas de puerco hubiera estado bien, pero los cuatro dedos de ellas adentro. Erika, tú se regresa sabiendo que acaban de empezar a trabajar conmigo, ¿verdad? No, regreso solamente con las huerejas. No, 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 porque la verdad todo me lo dejaron bien.